Hola a los vecinos de Maipú, Las Armas y Santo Domingo, la zona rural y los que nos siguen a través de las redes sociales. Aquí comenzamos una nueva emisión de Maipú e Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. Estuvimos con la Secretaria de Cultura, Educación y Turismo, Amalia Otero, que nos comentó acerca de la presencia de la Secretaría en la Expo Rural. Y además nos adelanta la última fecha del ciclo Maipú en concierto, que contará con un maravilloso cierre en manos del cuarteto El Cuarto Elemento. Gracias por permitirme llegar a la comunidad. En esta oportunidad queríamos comentar que estaremos presentes en la Expo Rural Maipú, en esta nueva edición, con una presencia interesante bajo el lema Arte y Naturaleza, allí en todo el sector ya asignado para el espacio cultural. Con esta nueva propuesta estaremos con dibujo, pintura, crochet, escultura, y también se entregará material informativo de todas las actividades que se realizan. Y por supuesto también invitando al cierre que se realiza el sábado 12 de septiembre del ciclo Maipú en concierto 2015. A tal efecto, en esta oportunidad contamos con la presencia del cuarto elemento a cargo del mono Insaurralde, con flauta y voz, Néstor Gómez, guitarra y voz, Matías González, bajo y voz, y Horacio López, con percusión y voz. Esta propuesta nos ha estado representando no solo en el país, sino que en el año 2008 estuvo presente en Canadá, en Europa, y han recibido numerosos premios, tanto con sus temas de fusión, tango y folclore. Creemos que es una propuesta de grandes músicos para disfrutar y hacer el cierre de esta propuesta. También el domingo, como cierre en la rural, estaremos acompañando junto a la rural con esa música tan importante y tan interesante que llega de la mano de la cuadrilla rural de la ciudad de Ayacucho. ¡Suscríbete al canal! Octava Maratón Solidaria Maipú 10 kilómetros 20 de septiembre, 11 horas Precios populares, categorías cada 5 años, copas del primero al quinto puesto Almuerzo para todos los corredores Octava Maratón Solidaria Maipú, una carrera distinta El taller de fotografía dictado por la Escuela de Arte Manuel Belgrano se encuentra a cargo del profesor Germán de María. Estuvimos con él y nos brinda detalles del mismo. Buenas tardes, estamos en el taller de fotografía nivel avanzado, segundo año. Quienes están acá son personas participantes del taller anterior del año pasado que hicieron en el nivel inicial y ahora todos los martes compartimos de 4 de la tarde a 6 de la tarde venimos compartiendo desde principios de año hasta finales de noviembre un proyecto fotográfico para presentar a final de año y no se centra tanto en la parte técnica sino ahora la técnica ya la tienen aprendida, sino en la parte compositiva de composición, de definir con pocas palabras lo que sienten con respecto a esa imagen lo que entienden de esa imagen y todos los martes acá lo que hacemos es participar no solamente haciendo fotografías sino que hay días que como el actual, como el día de hoy presentamos imágenes y tratamos de dentro de esas imágenes hacer composiciones que tengan que ver con el aspecto psicológico de retratado, el aspecto social de retratado, el aspecto digamos que uno interpreta o infiere con respecto a una forma, a una técnica determinada para recalcar un aspecto determinado, sea de un objeto, de un sujeto o de una ambientación lo que estoy haciendo hoy, estamos mostrando imágenes, estamos mostrando este tipo de imagen y lo estamos definiendo con los chicos, por ejemplo, que define esta imagen definir en una palabra lo que es esta imagen, es un aspecto de la fotografía esencialista es algo que nosotros estamos descubriendo, hay fotografía conceptual, figurativa pero nosotros creemos que la fotografía esencialista a través de una palabra nos puede definir mejor una imagen, una composición o un concepto en este caso lo que tenemos acá es ensimismamiento o nostalgia o recuerdos o pensamiento yo creo para mí que ensimismamiento es lo mejor, alguien que está en sí mismo mirando la ventana con una cortina atrás que es como la ambientación es como un telón, digamos, de esa persona que está retratada y bueno, es eso, qué produce en ese momento y qué le produce al espectador que está viendo eso nosotros lo que tratamos en este taller es de lograr combinar al mismo momento la precisión de los valores y funciones que nos ofrece la técnica en cada cámara de foto que tengamos con la composición que a priori nosotros tenemos en la cabeza y a partir de ahí trabajar con información, la mínima información posible con esa mínima información posible puede ser a través de la imagen destacada de forma esencial, vuelvo a repetir y a partir de ahí, menos por menos, nuestra fórmula es menos por menos es más mínimo material y más trabajo mental, si se quiere decir más en ese sentido es el trabajo de este taller, digamos, que se está desarrollando desde principios del año, los días martes de 4 de la tarde a 18 horas en otoño, invierno, primavera y en el centro, aquí lo estamos haciendo en el centro, el nuevo centro, el nuevo espacio cultural en el nuevo espacio cultural, dependiente de la municipalidad de Maipú de la subsecretaría de cultura, estamos trabajando ahora, bueno, han faltado algunos alumnos por fuerza mayor y porque la gripe es, el invierno es crudo no perdona, pero generalmente somos entre 6, 7 u 8 personas que estamos trabajando y bueno, encontrando nuevas formas de expresarnos muchísimas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Sabías que en los CAPS tenés pediatras por las tardes? Acércate a controlar a bebés, niños y adolescentes en la atención pediátrica primaria cerca de tu barrio con médicos de Maipú y del Materno Infantil de Mar del Plata de 15 a 19, con médico, enfermera, trabajadora social y administración para controles de todo tipo, seguimientos de medicación, consultas pediátricas de enfermedades leves y tratamientos primarios Atención pediátricas de la salud del Hospital Municipal de Maipú Doctor Raúl Montalverde Secretaría de Salud y Acción Social Municipio de Maipú Seguimos con la Secretaria de Cultura, Amalia Otero, que nos brindará detalles de las actividades de cultura en lo que resta del mes de septiembre A continuación, el informe Gracias nuevamente por estar aquí en la Secretaría de Cultura donde pasaremos a informar algunas de las actividades previstas en este mes de septiembre El día 20 de septiembre, el día que se realiza esta gran maratón solidaria también nosotros estamos acompañando este proyecto y posteriormente a partir de las 15 horas en la Plaza Alvarado un encuentro de bandas, un espacio para los jóvenes con toda su música dado que el 21 es el día del estudiante y también el día de la primavera Por eso invitamos a todos, aquellos que quieran acompañarnos que se acerquen aquí a la Secretaría o lo pueden hacer con el profesor Laureano Blanes que es quien está a cargo de este encuentro de músicos y de bandas Posteriormente, en el mismo lugar, en la Plaza Alvarado los días 25, 26 y 27, tendremos la presencia de los misioneros del arte Se denominan así un grupo de escultores que realizan tallas en árboles con todas unas maquinarias, motosierras y algo que no es habitual poder encontrar a unos artistas plásticos que realicen allí todas sus expresiones En función de esto, estarán trabajando tres escultores y creemos que será un momento muy interesante porque el día 27 también darán una clínica a partir de las 10 horas para todos aquellos que quieran conocer cómo es esta técnica y dejarnos estas maravillosas obras para nuestra ciudad El día 26, el día del centésimo, trigésimo, séptimo aniversario de la fundación de nuestra ciudad como siempre decimos, tendremos el Tedeum para dar gracias al Señor por nuestra comunidad, por nuestro pueblo, por todas las familias que la componen y posteriormente, luego del acto protocolar tendremos a las 15 horas el desfile institucional como lo venimos realizando año tras año posteriormente un recital de música popular a cargo de la banda del Regimiento 601 de la Ciudad de Mar de Plata que nos estará acompañando y posteriormente toda la música y el baile para que la gente pueda disfrutar hasta el momento hemos ya acordado la presentación de Diamantes II pero estamos viendo otro grupo para que la gente pueda tener una fiesta magnífica y disfrutar El día 27, como te decíamos estaremos allí haciendo la inauguración en la Plaza Alvarado de estas obras tan importantes y también allí para que la gente pueda disfrutar y acompañar ese magnífico espacio verde que tenemos allí en la plaza disfrutar junto a la familia y también músicos Norberto Giotti, el músico que había quedado en venir el día 29 de agosto estará presente con el rock y también tenemos algunas otras propuestas para que todos podamos disfrutar esperemos que el tiempo nos acompañe y que la comunidad también, gracias Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales en la web municipiodemaipú.com.ar Facebook Municipio de Maipú Twitter Maipú Te Quiero YouTube Municipio de Maipú, Buenos Aires Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro ¡Gracias! 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 Gracias.